Bueno, Bruno, estamos en contacto con, como habíamos dicho al inicio de la transmisión, con el doctor Juan Manuel Uveira, que ya habíamos adelantado que es un prestigioso abogado penalista, y lo estamos llamando porque integra un colectivo que es Soberanos, donde participan personalidades como Maximiliano Rusconi, Eduardo Barcesat, Carlos Rosansky, y otros referentes, tanto del derecho como de la política, del sindicalismo, de la cultura, etc., y que han tenido cierta repercusión en los medios en los últimos días, porque están planteando desde este colectivo la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente de la nación. ¿Qué tal, doctor Uveira? Raúl Barrera los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Es así, doctor? ¿Ustedes están planteando la posibilidad de iniciar un juicio político a mi ley? ¿Consideran que hay causales suficientes para iniciar este proceso? Nosotros creemos que sí, que han sido desbordadas ya algunas de las causales. Pero, digamos, es bueno ilustrar a la gente que no necesariamente tiene que ser comisión de delitos. O sea, el mal desempeño de un funcionario, sobre todo el del presidente, se nieve de otros ángulos. Y bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, la no aplicación de la ley del presupuesto es una causal de juicio político. Creemos que determinadas expresiones del presidente, como por ejemplo darle like a un Twitter en el cual decían que había que abrocar a la vicepresidenta de la nación en Plaza de Mayo, es causal de juicio político, digamos, determinado tipo de acciones que uno las va viendo día a día y las va constatando, más allá, digamos, de las apreciaciones personales, son causales objetivas de juicio político. Entonces, lo que nosotros solimos hacer el otro día fue poner blanco sobre negro, bueno, otra de las causales, por ejemplo, de desfinanciación de todos los que son bancos de drogas para gente que tiene enfermedades terminales, que muchas de ellas no han podido acceder a sus medicamentos, o sea, es continuar un tratamiento de cánceres directamente en un certificado de defunción. Entonces, bueno, todo eso sumado, lo pusimos el otro día a consideración de la gente, ¿no? Y ustedes están, han iniciado algún diálogo con, porque el proceso de juicio político lo tiene que seguir el Congreso, ¿no es cierto?, el Cámara de Diputados se constituye en acusadora y si hay causales suficientes, bueno, será juzgado después en el Senado. En el Senado. Claro, han tomado contacto con legisladores, tienen idea de si esto puede tener alguna repercusión... Hola. El doctor Rosanqui, por lo que yo sé, ha iniciado ya una presentación de juicio político por decenas de causales, ¿no?, las que hemos planteado y otras más. O sea, tampoco quiero aburrir a la audiencia. No, no, seguro. El negacionismo también es una causal, porque es que un funcionario público, digamos, ignorando leyes que ya han sido promulgadas en determinado sentido, y fallos judiciales que están absolutamente firmes, y la consideración de lo que significa el periodo más negro de la Argentina por los organismos internacionales. O sea, son cosas que me parece que a esta altura de los acontecimientos no solamente que atrasan, sino que finalmente lo que hacen es abrir una brecha más grande todavía dentro de la sociedad. Bueno, eso también es mal desempeño. Bueno, entonces volviendo al tema del doctor Rosanqui. Se hizo una presentación extensa con respecto a estas causales, y obviamente hemos tenido muchas repercusiones dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, porque muchos ya se están planeando muy seriamente que si esta deriva sigue continuando, porque esto pasó en 100 días. O sea, si esto continúa en los meses subsiguientes, podemos llegar a estar en una situación muy compleja desde el punto de vista de quién dirige el país. Claro. ¿Podría haber condiciones entonces en el Congreso como para empezar a discutir este tema, aparentemente? Yo creo que hoy, si me preguntan, el número no está. Claro. Pero lo que sí está es la conciencia, por parte de legisladores, sobre todo por representantes de las provincias, que este tipo de avances por parte del Poder Ejecutivo y la absoluta insensibilidad que hay frente a temas que son más que acuciantes de los argentinos, evidentemente, más tarde que pronto le va a llegar. Entonces, parece que hay algunos, de hecho yo he recibido varios ramados de senadores y de diputados, que están interesados en ver cómo es que funciona este tipo de causales. Bueno, nada, nosotros hemos expuesto este tema, lo hemos hecho público, me parece que este tipo de cuestiones genera dentro de la sociedad un debate, y a medida que la contradicción se agudice, seguramente iremos juntando adhesiones. Claro. Doctor, cambiándole de tema, usted interviene en... Es abogado de la ex vicepresidenta, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, en la causa del atentado que sufrió. ¿Cómo está el proceso? ¿En qué estado procesal está? Bueno, las tres personas que están detenidas van a juicio el 26 de junio a la vez de la mañana. Así que eso está en trámite y está funcionando. Nosotros lo que pretendemos ahora es constituirnos como creyentes en una causa en la que tramita el tejido de Salvinia y Curía, donde ahí se investiga concretamente cómo es que se rompió el teléfono de Sáenz Montiel. Y después, bueno, estamos haciendo lo imposible en la causa concreta vinculada a Milman y la destrucción de los teléfonos. Claro. Paralelamente, seguimos impulsando todas las medidas, estamos pidiendo la indagatoria concreta de los Caputo, que intervinieron en el tema de la financiación de la Revolución Federal. O sea que, como trabajadores, estamos trabajando en todos los frentes. Ahora veremos qué es lo que ocurre con el Sistema Federal de Justicia. Bueno, eso ahora es una incógnita. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, cómo está viendo eso. ¿Qué expectativa tiene con respecto a las decisiones judiciales? Yo expectativas tengo pocas. La única cosa en la que confío, ciegamente, en mi voluntad de llevar el asunto adelante. Las condiciones hoy son estas. Vamos a ver qué pasa dentro de un año, dentro de seis meses. Estamos en la Argentina. Sí, sí, sí. No sabemos lo que va a pasar dentro de una hora. Dentro de una hora. Sí, además hay que ver las presiones que sufre ese fuero federal que siempre sale con algo, ¿no es cierto?, político. No, no, yo creo que es un partido político más de la República Argentina, sacando notables excepciones, que también las hay, pero, digamos, en líneas generales, pareciera que es el partido del oficialismo actual. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Yo, en lo personal, creo solamente en la estructura de la prueba. O sea, cuando uno tiene los elementos de prueba, es muy difícil que los jueces puedan apartarse de lo que es evidente. Sí, sí, sí. Y si lo hacen, se exponen. Entonces, nosotros creemos que ha llegado el momento, en estas causas, especialmente en el tema del atentado, que si no se profundice la investigación, iremos a los organismos internacionales. Y otra alternativa no nos queda. Es esto lo que hay. Sí, sí, sí. No sé, Bruno, si tenés pendiente alguna pregunta para el doctor, antes de cerrar. No, no, no. Yo quería saber, básicamente, cómo estaba la causa del atentado de Cristina. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ustedes en Soberanos van a tener alguna próxima reunión, como pasó esta semana? Ahí están la gente trabajando. Por lo que nosotros sabemos, yo mucho del tema de redes y todo ese tipo de cuestiones, no la manejo, porque soy de otra época, soy de la máquina de escribir. Sí, sí. Tienen una cuenta de Instagram que es arroba soberanos. Y la cuenta de Instagram, exactamente. Y bueno, parece que las repercusiones son muchas. Sí, sí. Inclusive lo han levantado medios que yo no me imaginaba que lo iban a levantar, ¿no es cierto? Pero bueno. No, no. Y me sorprendió que cuando fue la presentación nuestra, el diario de la Nación, el portal de noticias, lo puso como un elemento destacado y nos trató muy correctamente. Lo cual no habla ni bien ni mal. Lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos planteando no es una cuestión de locura, es una cuestión descabellada. Un periodista, Luis Gazulla, que yo no conozco, pero habló de los cuatro del helicóptero. Y yo me encargué de remarcar claramente dos cosas. La primera de todas es que si no hay voluntad por parte, digamos, de los legisladores, habrá que cuestionarse bien quiénes son nuestros representantes. Y hacerlo público. Porque después nos agarramos la cabeza cuando la gente apedrea el Congreso y dice que se bajan todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ya es tarde. Eso por un lado. Pero la segunda cuestión, que me parece relevante, es que todo este tipo de manifestaciones que nosotros hacemos, tienen un grado de consenso, sencillamente porque la gente alcanza a ver día a día que determinado tipo de cosas son inconcebibles que estén pasando. Entonces, nosotros hicimos una primera apertura que es este debate. Y después veremos concretamente cómo es que sigue esto. Oiga, a lo mejor, empiezan las adhesiones. Yo en lo personal sé que hay movimientos muy importantes dentro del mundo estudiantil. Y a esta altura del partido están en defensa de la educación tal cual como se viene brindando en la UBA. Claro. Claro. Claro.